¿Qué hace Araníbar? Araníbar, el centro del arquero ¡Gol! 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 ¡De Aurora! ¡De Aurora! ¡De Aurora! ¡Del conchabambino! ¡Sí! Darío Torrico la peleó ante la oposición de Cárdenas para descontar y meter a partido nuevamente Aurora a los 20 del complemento Torrico descuenta Aurora 1, toma y apodos Pero hay que darle todo el crédito al atacante Araníbar que en el uno contra uno simula ir a un sector, va para el otro, amaga termina engañando a la oposición y envía un centro al corazón de la área con mucha potencia donde el portero Cárdenas a pesar de hacer impacto con el balón